El Instituto Nacional Electoral ha bajado 44 espectaculares que promovían la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Nuestro compañero Carlos Hernández nos informa lo siguiente. Al menos 44 espectaculares que promovían la revocación de mandato fueron bajados por instrucción del Instituto Nacional Electoral en Oaxaca al promover el ejercicio democrático de una manera poco clara. En entrevista, el delegado en el estado, Edgar Humberto Arias Alba, manifestó que los trabajos para efectuar el ejercicio continúan sin ningún contratiempo en el estado a fin de efectuarse el próximo 10 de abril. Señaló que a través de recorridos se lograron detectar 44 espectaculares en los diversos distritos y por lo cual se levantaron las actas pertinentes a través de fotografías y geolocalización para dar certeza al organismo. Sin embargo, manifestó que ningún empresario se hizo cargo de estos espectaculares, por lo cual el INE tomó la determinación de bajarlos. Informo para el Imparcial Televisión, Carlos Hernández.